Sí, en el día de ayer, alrededor de las 13 horas, recibimos una comunicación telefónica en forma anónima, donde nos manifestaba sobre un hecho de violencia familiar en un domicilio particular. Personal de esta dependencia se constituyó en el domicilio, donde se entrevistó a una femenina de 30 años, la cual presentaba unas lesiones evidentes de su rostro. A raíz de esto, esta femenina fue trasladada al Hospital Suyón a la fin de recibir los primeros auxilios, contratada a las lesiones, fue trasladada a la sede policial, donde se le recepcionó la denuncia correspondiente. Posteriormente, identificada la otra parte, vendría a ser la parte imputada, pudimos establecer que se trataba de un masculino de 34 años, el cual resulta ser un empleado policial, el cual no trabaja en esta dependencia, sí pertenece a esta unidad regional. Debido a esto, se lo localizó a esta persona, se le procedió el preventivo arresto del mismo. Una vez efectuado este procedimiento, se lo identificó de las actuaciones correspondientes por el tema de lesiones leves, dolosa, calificadas, ya que esta gente es sobre marido y mujer. Y bueno, a raíz de esto también se procedió a incautar su arma reglamentaria. Bueno, el día de hoy las actuaciones fueron giradas a la unidad regional 11, donde la división judicial de esta unidad va a tomar parte en el sumario, ya que el empleado se trata de un empleado policial de la unidad regional y por ende esta comisaría no puede efectuar el sumario correspondiente. Claro. Hablamos de un empleado policial, ¿de qué rango? Suboficial. Bien, ya había constatado otro tipo de denuncias con respecto a golpes o violencia familiar por parte de la femenina para con esta persona. Tengo conocimiento que antes de hacerme cargo de esta zona, este muchacho ya había tenido otros problemas con su actualidad, con esta pareja. Bien. Teniendo en cuenta que es un empleado policial y en esta oportunidad se lo trata de alejar por un tiempo de la fuerza o el mismo sigue desarrollando sus tareas normalmente. Eso lo va a disponer el jugado que interviene en la causa, por supuesto, y bueno, el jefe de unidad regional, juntamente con el consentimiento del jefe de policía de provincia, determinarán si esta persona va a pasar a disponibilidades o bien seguirá por el momento trabajando o realmente si el médico policial lo establece, alejarlo por un tiempo de la fuerza. La femenina se encuentra bien. Sí, sí, la femenina una vez que radicó la denuncia correspondiente fue atendida, la misma fue reiterada a su domicilio donde actualmente se encuentra viviendo. ¿El domicilio es aquí en San Carlos Centro? Sí, sí, acá en la zona centro.